Yo estudio Comunicación Social en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Corpo Sucre, y me formo para trabajar en Radio, Prensa y Televisión. Yo también estudio Comunicación Social en Corpo Sucre, y en solo 8 semestres podré trabajar como periodista, comunicador organizacional, relacionista público y líder de mercadeo. Si tú quieres estudiar Comunicación Social, este es tu momento. Inscripciones y matrículas abiertas. Corpo Sucre te ofrece muchas opciones de financiación y planes becarios diseñados para ti. Corpo Sucre, creciendo con calidad.